Los viejos sabores, solamente se curan de todos los males, con nuevos sabores. Por el álava, porque esas cenizas, no hay que volviendo. El álava, porque esas cenizas, no hay que volviendo. El álava, porque esas cenizas, no hay que volviendo. También me gustan las trobas, porque también soy de acá. Y realmente los felicito y espero que resulte como todos lo esperamos y como todo lo nuestro. Muy bien. Gracias. Oye, mi cara, ¿tú recibirías un consejo de un humilde antioqueño? ¿Por qué no usas gafas? Porque esas poncheras ahumadas que tienes en la cara. Por eso matas a todos los de Antioquia. Gracias, Carlita. Un aplauso muy grande para ella. Muy amable. Gracias. Ahora sí, un hurra, un viva en los trovadores. Está el comentarista por allá en Radio Super. Ahí los mismos del jurado nos van a entregar. La primera pareja se compone por lo siguiente. El número ocho, que corresponde al nombre de Oscar Rico Vázquez, el negro rico. Oscar Rico. Y el número siete, corresponde a José Iván Gómez. Oscar Rico ya llega al escenario. José Iván Gómez, los dados, por favor. Y Pajarito de aquí te sacó volando. Y aquí te sale volando. Y eso te parece amor. Pues a ver, compadrito, le doy más caldo que arroz. Me das más caldo que arroz. Te lo quiero comentar. Si aquí te crees muy libre, yo te quisiera encerrar. Si usted me quiere encerrar, me da ganas de reír. Y con quien esté corral, yo me le puedo salir. Ay, que te puede salir. Eso lo vamos a ver. No seas tan optimista que yo te vuelvo a coger. Si usted me vuelve a coger, y con el tallor lo saco. Eso lo vas a saber, quien va a ser el mar perraco. Hablando del mar perraco, mi troja si es la primera, si te la impactas por de pájaro, te tumbo con cauchera. Si me tumba con cauchera, mi estimado trovador, yo le caigo a la primera, porque soy labrador. Que tú eres el labrador, y en el tema no se meta. No te cogió la cauchera, te tumbo con escopeta. Me tumbas con escopeta, te contesto ahí de perfil. Conmigo no se meta, porque yo uso un fusil. Ay, que tú haces un fusil. Lo digo muy entonado. Ay, yo nunca he visto pájaro, pajarito muy armado. Pajarito muy armado, pues vos no me lo convenzaste. Eso fue, dijiste ahora, ese cuento que me echaste. Ese cuento que te eché, abajo está mi mujer. El cuento que yo te eché, ese te va a convencer. Ese me va a convencer. Ay, tigrito, no lo creo. Préstame, pues tú, mujer, ¿dónde está que no la veo? ¿Qué te preste de ti, mujer? Tampoco pues yo la veo. Seguro que al verte a vos, no se va con vos tan feo. No se va conmigo tan feo. Conmigo no te demandes. Pues mucho me dicen, hijo, parezco Vicente Fernández. Ay, no te pareces nada, te lo dijo aquí mi hermano. Tú si eres muy montañero, no te laces mexicano. Me la doy de mexicano. Conjadito, yo lo vi. Ya me ha tocado con Vargas. Buenas noches, los señores. Hagamos un homenaje. Entro, bajo, se dolores. Entro, bajo, se dolores. Yo me voy desde mi parroquia. A demostrar la berraquera que tiene aquí toda Antioquia. La berraquera de Antioquia, sin saber cómo ni cuándo, con unas drogas bien bellas, se la vamos demostrando. Se la estamos demostrando. Ay, con todo el corazón, que sepan que esta Antioquia se llena de la emoción. Se llena de la emoción. Antioquia con sus vejucos, un cifre de inspiración. Y en el alma diez bambucos. Y en el alma diez bambucos, y mis versos son sinceros. Y todas las berraqueras y aquellos de vos abieros. El cifre de doce cuerdas, cantar de algo angelicale. Que está dentro del pentagrama de mi alma musical. De tu alma musical, te digo con mi corazón, que yo no tiemblo del miedo, tiemblo el de la emoción. No le pregunto si tiembla, o si es que tiene temblor, o sufre mal de zambito, pero es muy buen trovador. Y que soy muy buen trovador, así me lo dejo un güey. Lástima que aquí me lo diga, emperado de este rey. Yo soy un pedazo de rey, de rey yo soy un pedazo. El otro tengo guardado, para no tener fracaso. Para no tener fracaso, y el tipo ya está chandao. Porque anoche compañeros, el quedó muy fracasado. Ya no quede fracasado, mira que aquí estoy trovando. Hasta ahora, amigo mío, no me van eliminando. Hasta ahora, amigo mío, no me van eliminando. Ya tenés buena callada, pero es que la troba se gana con la barra bien calmada. Dos meses salieron cojos, que de nueve te salieron. Cántame más con medida, mira que aquí ya te oyeron. Hombre, que aquí ya te oyeron, que vienes de mi parroquia. Cambiemos pues el tema y yo vengo de esta Antioquia. Otra vez con tu parroquia, déjame esa muletilla. Canta vernos con altura o échame troba sencilla. Hombre, que te oto va sencilla. Y es que mi droga no se fía. Yo quiero trobarle al pueblo y a la linda oligarquía. Hátele al pueblo, mi hermano, que es el pueblo sufridor. Y angustias y mal destino, la lleva todo señor. La llevo a todo señor, y por eso es mi destino. Que los higüemos más oligarcas se comen al campesino. Otra vez me salió coja, seguí por otro camino. Y ese tema sí me gusta, el tema del campesino. Claro que el tema del campesino, cómo no te va a gustar. Si es que en las ciudades lo saben muy bien humillar. En la beca laboriosa, se lo dicen los trovadores. De la mañana a la noche, allá regando sudor. Allá regando sudor, sudando que muy sincero. Y porque como Colombia come por el pueblo montañero. Aquí mi ovación, estamos en Medellín, llenos de contaminación. El olomón lo está matando, valiente en la berriondera. Con mi voz esparramada, yo formo una berraquera. Yo formo una berraquera, que sirva aquí esta proeza. Yo hago una campaña en Medellín a hacer limpieza. El mundo no nos limpiase, mi hermano, ¿pa' qué cosecha? El mundo no nos limpiase, pues la escoba no está hecha. La escoba pues no se hace, aquí no saca el cobre. Que me de chichea, pasa plata, nunca le cobre. Me está hablando de metales, eso es una porquería. Seguro que así me sale, o trabajas de herrería. No trabajo tu herrería, no digas suerte distante. Yo quiero a Medellín, bien bonita y brillante. Bien bonita y bien brillante, así me quites la pata. Como bien lo dijo elante, serán la tacita y plata. Serán la tacita y plata, en trobas que son muy arias. Pongamos a trabajar a esas las empresas varias. En esas empresas varias, hermano, yo no sabía. En esas empresas varias trabaja el doctor García. Trabaja el doctor García. Y aquí ya lo está notando. En Medellín es asiento y un poquito trabajando. Seguro que así te vienes. Siempre que yo están mamando. No trabajan ni los viernes. No trabajan ni los viernes. No trabajan ni los curas. Con razón de él me da, yo está lleno de basura. Canta primero, trobe, trobe, compañero. Voy a empezar a robar, pero no con alegría. Voy para colmo de mal, si me tocó fue un policía. Si me tocó un policía, yo soy su amigo sincero. Que antes de ser policía, primero fue un montañero. Primero fue un montañero. Le voy a enredar la pita. Le da vergüenza decir que el diudo es la chuladita. Que el trope la chuladita. Pidiéndole quien damos. No quemó la dinamita y aquí le respondo yo. ¿A qué le respondo yo? Como huele el enalento. Se sabe que yo bien sé que es un asesino a sueldo. Soy un asesino a sueldo. Tengo un corazón muy tierno. Y el orgullo que yo llevo es servirle aquí al gobierno. Amigo, ese es tu destino. Sacar un gran de peinilla. Va a asesinar campesinos. Va a asesinar campesinos. En medio de la soledad. No me digas, soy cochino. Por dentro tengo humildad. ¿Por qué tenés humildad? Porque es con gran alegría. Y vos ni la vas a tener. Si sos un mil policía. ¿Sabés que soy policía? Un policía decente. Pues que sos un culebrero. Para esta, para la gente. Hombre, yo está jugada gente. Ay, si no dijiste nada. Y vos sos un matón completo. Me pido en la verga cara. Me pido en la verga cara. Porque no me dejen meter. Porque te trae tu pomada. Para que te deje joder. Que se deje joder. Cosa que yo no repito. Y vean a ver el cuantos. Contene el remediecito. Cuantos compran el remedio. O se dejan estafar. Yo como un billazo que yo. Aquí les vengo a trobar. Aquí lo venía a trobar. Cosa que no maravilla. Porque es que yo ese dinero no lo saco del bolsillo Se lo saca del bolsillo, saca el pelo no me dejo Que se dejen si la plata se la roba esas pendejos Y se la roba el pendejo, eso que yo no repito Los pendejos sean antes, del bobo no hay nada escrito Del bobo no hay nada escrito, sino el que deja joder Por eso yo se lo explico y aquí no vengo a la mer Aquí no llegue a la mer, yo le saludo de mano Eso que me va a ganar, un pobre viudo el abriano Yo nunca he sido ni viudo, soy antioqueño de cepa En el manto llevo el puño y en este pecho la arepa En ese pecho la arepa, la pelanda me deje Cárgases una tarjeta para asesinar a la gente Yo realmente te asesino, que soy un tipo querido Yo te estimo trobo hermosa y nunca te echo al olvido Y nunca me he hecho al olvido, a mi me puede olvidar Porque yo con un chulmero muy fuertes quiero ganar Y no quieres tener cuenta, yo no olvido aquí la troba Pues estás pensando en otros y así la cosa es muy boba Esa es la cosa tan boba, por lo que yo estoy pensando Que no se conocía en Salgar cuando estabas aplanchando Cuando estabas aplanchando, aplanchando carguereña Por eso le trobo a Antioquia y a la mujer antioqueña A mi a la mujer bendita, aquella que me dio el ser O que es mala mundad que sea, seguro la hago valer Seguro la hace valer, no hay perro ni quien le madre Yo aquí respeto a la gente y hago valer a mi madre A hacer valer a tu madre, la vieja que te parió Eso para mí es un orgullo, lo mismo te digo yo Porque era un probador ciego, era un probador ciego Y al probar yo aquí me asusto, pero te digo mi amigo Que me da mucho gusto, que me da mucho gusto Lo digo de corazón, quiero que hagas el papel Que manejes el bastón Que manejes el bastón Y en el sol que se sube, pero te digo bastón También amigo lo tuve Que ibas tú a tener Soy un hombre muy consciente Que te dijo Montañero que eras un hombre invidente Yo no era invidente Te contestó la cadera, pero tuve un bastón Pues me quebré la cadera Pues me quebró la cadera Con cariño yo lo niego Era un defecto muy físico Pero no fuiste ciego Pero no fuiste, pero nunca fui yo ciego Y aquí te pongo de enojos Y por eso agradezco a mi Dios que me dio ojos A mi Dios que te dio ojos Te lo dice un gran señor Para hacer una cosita Pero ser vuestro valor Pero ser vuestro valor Me lo dice un amiguito Y le digo con el sol Que mucho lo felicito El hombre me felicita Un bello se lo repito Para pues probar ojitos Compadre no necesito Compadre no necesito Y de toda mi baraja Pero va a poder probar Porque se pesca las gafas Oiga pues con la bobada Perdone que me requiebro Yo no necesito gafas Necesito un buen cerebro Necesito un buen cerebro Con eso nadie contiene Amigo yo le cerebro Pues cerebro usted lo tiene Un bello que yo si lo tengo No creas que te detesto Soy un ciego muy verraco Y lo tengo muy bien puesto Te lo digo muy decente Y te felicito amigo Eres muy inteligente Claro que inteligente Yo viva la siempre viva Agradezco pues aquí Hombre a mi cooperativa Hombre a su cooperativa Lo dice con mucha gana Esa cooperativita Dígame pues como llama Esa coopera compadre Compadrito muy legal Cooperativa de ciegos De renombre nacional El renombre nacional Lo dice con mucha cobal Pero lo dice con mal A usted lo van a echar A mi no me van a echar Porque aquí tengo el dominio Si no que diga la gente Bien ganado el patrocinio Si la coba se avecina Pero di que me seguido A usted que lo patrocina Que te importa en atar pan Se lo digo aquí parado La cooperativa de ciegos Hombre me ha patrocinado Se lo ha patrocinado Pero di que aquí el señor Que a mi no patrocina Dice que el mar el trovador Es el mar el trovador Hombre pues soy muy juicioso Hablo de la cooperativa Que es un lugar muy sabroso Aquí va a empezar lo bueno Que el chocorazo será Yo los saludo señores En el nombre de Urabá En el nombre de Urabá Hermano que no divague A que le voy a dar banano Al lirio hasta que se traje Que banano no me hablen Eso decirle a tu vieja Andate para Urabá Para que comas bolera Yo no conozco esa cosa Porque yo soy antioqueño Aunque Urabá es de Antioquia Ya si son más costeños Yo pertenezco al suroeste Y yo saludo a la gente Pero feliz como este Y desde el occidente Que no se sienta feliz Que representa a todo el mundo Y representa a todo el país El país es mi Colombia Colombia es tierra querida Por eso le tramo Antioquia La tierra más consentida Yo no sé con qué salió Antioquia es muy repetida Vamos a tomar un rato El significado de vida Que no te sigo a tu tema Te peco a la dulzura Como soy un confesino Háblame de agricultura ¿Cómo le voy a hablar de eso? No sea usted tan pedante De agricultura no sea Pernazo y estudiante Pero eso es un estudiante Y yo voy como la hierra Que el estudiante no sirve Solo para tirar piedras Solo para tirar piedras Y mi copla ya se ajusta Cuando alguno tira piedras Más nuestro es por causa justa Que causa justa que dice Digo en el corazón tierno Que peguen los dos que son Y culpanes al gobierno Y culpamos al gobierno A él lo estamos culpando Y por medio de la piedra El pueblo estamos concientizando Que habla la revolución Y diga con la ternura Capesinos y Urabá Sababa la agricultura Que hace memario del tema Le pareció muy cansón Porque es con mis trobas negros Le armo revolución Esa revolución Le digo yo no me empasto Te lo dejo a vos por son Andarte pide el descanso No me voy para allá negro Por si usted no lo sabía Creo mi propio sistema Sin leche, sin anarquía No me habremos de anarquía Si se que se atroba el vino Yo soy Alirio García El trovador campesino El trovador campesino Al que no estoy informando Usted debe revolucionarse Y ya lo estoy concientizando Me lo hizo este carajo En una forma sencilla Si yo soy agricultor Yo no estoy en la guerrilla No está usted en la guerrilla Eso me lo va a entender Pero por ser campesino También allá puede ser Claro que sí puede ser De eso me siento feliz Un campesino que siebra Cacaíto con maíz Claro que como maíz Por eso es que ya trovamos Y como es campesino En la guerrilla lo aceptamos O no llora de guerrilla Y yo contestar te quiero Con mis probas tan sencillas Vos no eres un guerrillero Yo lo estoy concientizando Y lo voy a concientizar Para cuando siembre el campo No se dejes de explotar Yo no me dejo explotar Y tengo un corazón tierno Y espero que va a ayudar A preguntarle al gobierno No le he hecho ilustre al gobierno Mi estimado compañero Unas que a los estudiantes A campesinos y obreros Otros vecinos y obreros Yo que vengo de la bragua Decime que son sinceros Que hubo de Nicaragua Que hubo de Nicaragua Te lo digo de una vez Lo malo que tiene allá Nos quitan a San Andrés Le quitan a San Andrés Te lo dice el trovador Le quitan a San Andrés Y también el rocador Y también el rocador Eso es lo que me aconseja Pero Colombia es perraca Y quitarla no se deja Y quitarla no se deja Por eso el arboricista Aquí sí hay democracia Porque no son sandinista Porque no son sandinista Que trovita tan hermosa Muy bueno es el comunismo Y está cambiando la cosa Ya me hablo de comunismo Y yo le pido la gracia No vale, probame negro Que yo quiero democracia Muy buena que es Nicaragua Mas no con revolución Mas ahora aquí está San Andrés Eso sí es flotación ¡Ay yo quiero San Andrés! ¡Ay yo quiero San Andrés! ¡Ay yo quiero San Andrés! Muy bien amigos Muy bien Ponte las prendas Y ha quedado que es la última De la primera balonca De esta noche Para que tengamos un intermedio De su carga Y nos llevamos unos pisos Si usted piensa hacer su casa Prepare sus buenos reales Depósitos con Dinamarca Le vende los materiales Le vende los materiales Le contesto en amistad Pues no están patrocinando Y le hacen publicidad Al día es el publicidad Y aquí la cosa termina Pero en cuenta que yo le probas Aquí todito es vitrina Aquí todito es vitrina Yo canto lo que me toque Le toco al de Cristo Aronat Que agarra este agarrote Ahí se acabó con garrote Así como Dios lo mande Pues pídale a Dios del cielo Que está metido en la grande Yo no me metí en la grande Garrote no me rebaje Y es que sueldo que le doy Y por eso yo lo traje Y por eso yo lo traje Así como lo quería Hoy yo también lo sé Cuando estuve en la riería Cuando estuve en la riería Yo canto lo que me salga Yo traje aquí este instrumento Para guardarlo en su espalda Y para guardarlo en su espalda Haciéndolo a su casa Pero es que el vino lo guarda Hombre, llévelo a su casa No le llevo pa' mi casa Yo le canto lo que quiera Es que con este palito Yo le hago la garrotera Ay, me hace la garrotera ¿Cómo puede suceder? Hombre, ese es el mercado Que le llevo a la mujer Que lo llevo a la mujer Ese ver fue muy sentido Con la vara que me trajo Con esa se han pedido Con esa se han pedido Y aquí yo te hago una prueba Porque saliste moreno Siendo blanco a la nieva Siendo blanco a la nieva Por eso yo no me enfoco Es que ellos no son mis padres Pues yo soy hijo de otro Este llame con los padres Como bien se lo decía Entonces hable bien Yo te haciendo bien la tierra mía Parece que tierra es tuya Y el hombre me está cantando Parece que ya garrote Y el hombre piensa que no estoy negando Piensa que me está negando Y eso sí es aquí más loco Se la voy a dedicar A la reina del bambuco A la reina del bambuco Oí lo que me decía También yo aquí felicito La niña Carla María La niña Carla María Que es el nazi de Empadroquia Yo felicito a estas niñas Que son oriundas de Antioquia Y son oriundas de Antioquia El negro en decirse en peña Que las mujeres bonitas Son de la tierra antioqueña Son de la tierra antioqueña Me lo dice con honor Y queriéndola asustando Porque estás tan solterón Y yo no estoy solterón Lo mismo que me decía Pues yo me quedo soltero Que diga Carla María Que diga Carla María Que esto está en la introdigada Que estás metido en la luz Pues soñar no cuesta nada Es que yo le estoy soñando Pero yo no estoy tan muerto A veces le sueñan cosas Y a veces no sale cierto A veces le sale cierto Para mí si es un insulto Prepárense en pesarena Que hoy si va a llevar el bulto Yo si voy a llevar bulto Y yo aquí vine a cantar Me voy a llevar un bulto Porque me lo pienso alzar Porque se lo pienso alzar Aquí estoy yo con mi Grey Y esta noche mi querido Me va a alzar con el Rey Le va alzar con el Rey Y le voy a explicar a usted Pero tengo buena fuerza Y creo que me lo hace Y cree que se lo alzó Que brisa tan juguetona Agarrote en el festival Nadie quita la corona Nadie quita la corona Y es cosa que me conviene Que le voy a quitar Pues sabiendo que nada tiene Sabiendo que nada tiene Como bien se lo decía Prepare pues esa cabeza Que me robó quince días Si me robó quince días Yo le vengo a contestar Pero tengo yo un cerebro Que tengo sin estrenar Que tiene sin estrenar Para mí es muy peligroso Dígame usted lo que quiera Con esa cara de mafioso Con la cara de mafioso Le voy a hablar del ancestro Tengo cara de mafioso Pero apenas soy maestro Tengo pena ser maestro Y el hombre vive borracho Pobrecita en esa escuela Con este hombre tan borracho Con esta yo tan borracho Yo voy a dejar el juicio Me meció usted en la berriota Porque hoy vine A no juicio No se piro en sano juicio El negro siempre es muy decente Pero en el bolsillo Tiene media de agua ardiente Tengo media de agua ardiente Le vengo a comunicar Yo tengo aquí en el bolsillo Y la plata para comprar Y la plata para comprar Yo siempre he equivocado Donde quiera que lo veo Ese rasca es pegado Nunca me rasco pegado Y es cosa que ya se avienta Porque cuando me borracho Yo siempre pago la cuenta Él siempre paga la cuenta Que de eso ha sido muy diestro Usted que sabe probar Dígame quien fue el maestro Diga quien fue el maestro Yo no le digo pues yo Y creo que usted es maestro Pero el negro le aprendió Pero el negro le aprendió Y yo le pido el cartón A decir que usted es maestro Muéstrame después el cartón No le entrego yo el cartón Porque eso a ti no interesa Porque un perraco papel Yo lo tengo en la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!